¿Se trata precisamente de mantener la presencia de lo posible de fuerzas federales, no exclusivamente de la Secretaría de la Defensa, sino de fuerzas coordinadas, de unidades de inteligencia también para detectar con precisión a los objetivos y de vincular, como comentábamos en el discurso hace un momento, las tres mesas que configuran las fuerzas de reacción inmediata mixta, la mesa de comunicación, la mesa de inteligencia y la mesa jurídica. Se trata de vincular también técnicas jurídicamente, lo conocemos como objetivos, para contar con órdenes de aprehensión y proceder al desmantelamiento de la desarticulación de los grupos que están afectando a la sociedad. ¿Esta región cómo la consideran ustedes? Es una región que hay que atender prioritariamente. Colima, Marzanillo y Teclamao, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque como lo comentaba el señor Cobrador, como lo comentábamos hace un momento, se da un fenómeno de incidencia creciente en últimas fechas, contenido ya. Como usted bien señalaba, la presencia de fuerzas federales ha logrado disminuir, ha logrado contener el crecimiento de incidencia delictiva y se trata de proseguir en esa ruta. Los ciudadanos quieren resultados inmediatos. Usted hablaba hace un momento de toda una modificación o cambios en el sistema. ¿En cuánto tiempo podría empezar a sentir la población? Bueno, nosotros estamos solicitando desde hace ya más de un año y medio que el Congreso determine la iniciativa vinculada con el mando único, mando mixto y se está discutiendo ahora una que es también fundamental, es la ley de seguridad interior, que no implica ni militarizar el país, sino al contrario, implica regular precisamente, coordinar la participación de las fuerzas federales con las entidades federativas para proteger a los ciudadanos y para proteger a las instituciones. ¿Está avanzando el Senado o no? Porque está como atorado ese y el Secretario de Seguridad Pública está empujando eso desde hace varios años. Se está trabajando precisamente en el Congreso. Gracias. Gracias. Gracias.